La conferencia del Episcopado Dominicano alertó que cada día más adolescentes y jóvenes se ven cada vez envueltos en actos de violencia, atracos, asaltos, homicidios y todo tipo de delincuencia impulsados por el consumo y tráfico de drogas. Y el ideal de enriquecimiento fácil, teniendo como paradigma políticos corruptos y narcotraficantes. En la cara se está diciendo entonces esto a los políticos. Imagínese usted, qué paradigma, qué reflejo, qué liderazgo. En la carta se está resaltando que la carencia de líderes sociales y políticos idóneos hace que cada vez el pueblo tenga que lucrarse de los bienes comunes de la nación y que hacen de la corrupción un modo de vivir y de escalar una posición en la vida sin ninguna condena judicial. Creando con esto una cultura del más vivo y del sálvese quien y como pueda.